hola hola que tal mis amigos de youtube les saluda su amiga nancy del canal de nancy gelatin el día de hoy vamos a preparar esta bella gelatina con el tema para el día de la mamá es una deliciosa gelatina de sabor coco con nuez así que acompáñame mis amores estos son los ingredientes que vamos a necesitar yo voy a utilizar dos paquetes de sobrecito de sabor a gelatina de leche de sabor nuez y gelatina de leche de sabor coco lo vamos a mixear lo vamos a revolver y a cada sobrecito le vamos a agregar un sobre de grenetina que equivale a 7 gramos o una cucharada sopera de grenetina sin sabor va a ser un sobrecito de grenetina para cada sobre de gelatina y lo vamos a preparar en tres tazas cada sobre o sea que voy a utilizar 12 tazas de leche lo vamos a preparar en 8 tazas de leche caliente y agregamos cuatro tazas de leche fría aquí voy a vaciar mis leches en este recipiente más grande para que me quepa todo lo que voy a incorporar aquí lo que vamos a hacer es mixear las dos gelatinas la de sabor coco y la de sabor nuez y vamos a agregar nuestros cuatro sobrecitos de grenetina sin sabor esta grenetina me han estado preguntando dónde la pueden conseguir la venden aquí en walmart o en tiendas de repostería aquí vamos a agregar nuestra mezcla de gelatina y vamos a disolver muy bien en la leche caliente aquí vamos a agregar nuestra leche fría para completar nuestras nuestras 12 tazas de leche aquí voy a utilizar este molde que es de 9 pulgadas por 3 de alto y estos moldes de plástico para hacer nuestra decoración aquí vamos a vaciar nuestra gelatina ya tengo previamente engrasado mi molde y lo tenía en el congelador aquí lo que vamos a hacer ya yo le agregué la gelatina y la llevé a cuajar en estos moldes de plástico ahora lo que vamos a hacer es decir desmoldando con mucha paciencia poco a poco para que no se les vaya a romper sus listoncitos de gelatina que vamos a utilizar para decorar nuestra gelatina grande aquí voy a vaciar un poco de la mezcla que preparamos y le voy a agregar a los moñitos esto nos va a servir de decoración también lo que hice fue pintar a un poco de la gelatina aparte en color rosa ya no les grabé ese paso pero hice también unos moñitos de color rosa para la decoración en aquí ya está lista nuestra gelatina ahora lo que vamos a hacer es desmoldar las vamos a pegar de todos los lados le vamos a poner un poquito de agua para el momento de desmoldar se puede manipular en nuestra base y así podemos centrarla aquí lo que voy a hacer es colocar el transfer siempre que van a colocar su transfer recuerden que las letras deben de ser en forma de espejo es decir que queden al revés para que al momento que ustedes pongan el papel que de la letra correctamente siempre les recalco esto pues para que no se nos olvide porque a mí me ha pasado que cuando yo pongo la imagen si no le hago el efecto de espejo cuando las editó queda las letras al revés pero bueno a cualquiera nos puede pasar eso y bueno aquí vamos a ir colocando todos los transfer de tinta comestible que yo edito aquí en la casa y los vamos a ir colocando alrededor después de esto lo vamos a dejar de 10 a 15 minutos para que pase la imagen aquí vamos a ir colocando nuestros listones solamente los vamos a pegar así con la propia gelatina eso va a quedar ahí adherido a la gelatina grande por la humedad y bueno aquí vamos a colocar también los las otras perlitas que hicimos y lo vamos a ir colocando todo alrededor una por una con mucho cuidado hay que tener mucha paciencia para que no se les vaya a partir y si se les llegara a partir pues no pasa nada solamente la colocan así como sigue para que vaya dando ese efecto de las perlitas pegadas bueno aquí después de que colocamos todo alrededor nuestras perlitas y los listoncitos vamos a ir pegando los moñitos que hicimos en color rosa y también vamos a poner los que hicimos en el mismo color de la gelatina esto para decoración bueno aquí lo que vamos a hacer es retirar nuestro transfer ya han pasado 15 a 20 minutos y vamos a retirar todos los transfer ahora lo que vamos a hacer es colocar un poco de diamantina en nuestros moñitos para darle otro efecto y que brille un poco que sea pues resalten los moñitos verdad ustedes pueden ponerle diamantina o matizador lo que tú consigas en tu tienda de repostería bueno y aquí lo que vamos a hacer es utilizar una duya para darle un efecto al final del vídeo les voy a dejar la foto de la duya no tengo el número porque mi duya no tiene número y todavía no como decir no domino los números de las duyas les soy honesta pero les voy a dejar la foto por si ustedes quieren comprar esta boquilla yo la compré en la tienda de internet que se llama aliexpress y ahí las fui eligiendo pues por foto no traen algunas no traen número pero al final del vídeo te voy a dejar la foto para que veas cuáles aquí estoy colocando un poco de chantilly del que yo compro en la tienda de sam's y lo pinté en color rosa de la marca wilton y le voy haciendo esta pequeña decoración de rosetones pequeños alrededor y también voy a agregar unas perlitas alrededor en cada uno de los rosetones tú puedes ponerle perlitas puedes ponerle alguna cereza les puedes poner algún chocolate alguna galleta lo que tú quieras la cosa es darle pues una decoración bella a esta gelatina estas perlitas yo las compré en la tienda de walmart ahí puedes conseguir perlitas de dulces doradas plateadas del color que tú necesites incluso hay de colores y son más más grandes pero te sirven para decorar tus pasteles tus gelatinas bueno y pues aquí yo les quiero aprovechar y dar las gracias por haberme acompañado a la preparación de esta bella gelatina espero que les haya gustado si les gustó les pido que me regalen un like que compartan en sus redes sociales si se han suscrito les agradezco y si no pues los invito a que se suscriban a mi canal bye